Hola, mi nombre es Gisly y en este video les voy a enseñar como yo hago mis opaqueros ahí y comencemos bueno, me voy a lavar mis manos ahora voy a sacar los ingredientes para la sopa bueno, lo primero que voy a hacer es lavar mis tomates muy bien una vez lavado los voy a moler ahora los vamos a partir para podernos moler ahora le vamos a poner el ajo y un poquito de consomé de pollo bueno, ahora ya que molimos nuestro jitomate vamos a freír la sopa ahora le vamos a poner aceite bueno, ahora ya que ponemos el aceite vamos a echar la sopa bueno, yo aquí ya tengo la sopa ya que mi mamá compra de varias y las revuelve ahora la vamos a poner a nuestra cacerola ahora vamos a revolver cuidadosamente y no olviden que sea de palo para que no se raye nuestra olla para que nuestra sopa se fríe voy a poner a hervir unas papas bueno, nuestra sopa tiene que quedar así y le vamos a poner nuestro jitomate bueno, ya que dejamos a hervir nuestras papas vamos a probar nuestra sopa si esta buena de sal está rica está rica Ahora vamos a lavar nuestros tomates verdes. Una vez que estén lavados, los vamos a poner en el sartén para freírlos. Pero primero hay que partirlos. Ahora lo vamos a freír junto con la cebolla. Y un ajo. Ahora lo vamos a poner a fuego lento con un poquito de aceite. Así va nuestra sopa. Y aquí están cocinándose nuestras papas. Este tanto de aceite lleva nuestro tomate. Ahora vamos a tapar nuestra sopa. Que ya casi está lista. Se nos estaba olvidando algo, chicas. Era agregarle el chile a nuestra tomate. Ahora ya se le agregamos el chile a nuestra salsa. Y lo vamos a mover clarosamente. No olviden tenerla a fuego lento para que no se quemen y se cocieren muy bien. Bueno, ya están nuestras sopas. Ahora vamos a checar nuestras papas. A nuestras papas le falta otro rato más. Las queremos blanditas. Bueno, nuestros chiles ya están. Ahora los vamos a moler para que ya esté lista la salsa. Bueno, a nuestra salsa le vamos a poner pimienta y agua césped. Chicas, tienen que ser muy poquita. Pimienta. Yo puse la agua césped en este vaso para poderla tantear en nuestra licuadora. Bueno, el resto me lo tomo yo porque ya tengo sed. Bueno, ahora le vamos a poner poquita sal. Ahora vamos a molerlo. Bueno, ahora le puse poquita cilantro para que le dé mejor sabor. Ahora sí, vamos a molerlo. Bueno, así queda nuestra salsa. Ahora vamos a mover. Ahora vamos a probar si está buena de sal. Está rica, no pica mucho. No pica mucho. No pica mucho. Ahora nuestras papas ya están. Hay que oberlas. Perdón, hay que apagarles. Bueno, ahora a nuestras papas las vamos a poner en un plato para poder cocinar nuestro arroz. Bueno, ahora vamos a hacer un arroz. Bueno, ustedes saben que yo le muelo cebolla y ajo. Ahora le vamos a prender la estufa a nuestro sartén para cocinar el arroz. En lo que nuestro aceite se calienta voy a lavar muy bien nuestro arroz. Esto se llama arroz blanco mexicano. En lo que nuestro arroz se fríe, vamos a picar las papas. Las tenemos que batir como si estuviéramos haciendo un puré de papa. Vamos a esperar a que nuestro arroz se cocine para revolverlo con las papas. Y mientras yo me tomo una coquita, porque ya me dio sed y me la merezco. Bueno, ya nuestro arroz está listo y aquí en esta charola lo puse para revolverlo con la papa. Se preguntarán por qué estoy revolviendo el arroz con la papa. Es porque estoy haciendo empanaditas de papa y arroz. Bueno, ahora estoy haciendo las empanadas, pero mi mamá me va a ayudar porque ahí sí me puedo quemar. Bueno, aquí ya pusimos dos empanadas. Hay que aplastar muy fuerte. Bueno, aquí ya le pusimos la papa junto con el arroz revuelto. Ahora vamos a doblar para freír. Bueno, hemos terminado de cocinar. El primer platillo que voy a servir es el de mi papá. Ya que él viene llegando de trabajar. Bueno, le voy a echar mayonesa. Y de último esta crema hondureña del país de mi papá. Primero le vamos a poner mayonesa con esta palita. A esta le vamos a poner muy poquita mayonesa porque mi papá no come mucha mayonesa. Bueno, ahora le vamos a echar esta lechuga que mi hermano cortó y lavó. Ahora le vamos a poner la crema hondureña y el queso. Bueno, esta crema la vamos a vaciar en este topper para que todo se nos haga más fácil. Una vez que lo hayamos poniendo en el rostro le vamos a echar las emparaditas. Bueno, ahora le vamos a poner la crema hondureña. Bueno, ahora le vamos a poner el queso. Bueno, este es el platillo que yo preparé el día de hoy. Espero les guste mi video. No olviden suscribirse, compartir y darle un like. Gracias por ver hasta el final. Besos y bendiciones. Bueno, papi, aquí está tu platillo. Espero que le guste y lo dice con mucho amor. Gracias, mamá. Eres un amor, ¿ok? Ami! have a y y y y